Nuevamente a un reportaje más de Jóvenes en Onda, en esta oportunidad nos hacemos presente a lo que es el Centro Escolar INSA, a un evento muy importante, Cámbara. Claro que sí, se está llevando a cabo el Show de Talentos 2013, a cargo de organizándolos los alumnos de comercio, siempre recaudando fondos para sus actividades de fin de año de graduación, ya que están por irse los chicos. Pero fíjate que en esta ocasión vienen todos estos bichos a demostrar distintas destrezas y habilidades que tienen en varias áreas. Anteriormente fue el modelaje, ahora hay canto, hay dibujo, hay pintura, hay baile, hay de todo un poco. Desde lo que sí, es un Show de Talentos el cual nos trae muchísimas sorpresas, van a haber muchas categorías en las cuales se van a dividir en este evento. Ya estamos viendo un poco acerca del canto y más, vamos a ver un poco acerca de la danza, el dibujo y muchos talentos que aquí se van a derrochar. Así que no se pierdan la sintonía de este reportaje porque venimos con muchísimas sorpresas. Así que, vamos, acompáñenos. Me encuentro acá con uno de los concursantes del Show de Talentos 2013 del Centro Escolar INSA. Contanos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jonathan Ayala. ¿Qué vas a hacer vos? Voy a cantar y pues espero poder ganar experiencia ahorita. Va a ser algo difícil porque hay muchas personas, pero primero Dios lo voy a lograr. Algo muy curioso que vos acabas de decir, algo difícil. Como que el público de este escenario es bastante yuca. Sí, es bastante yuca porque te come en vivo ahí. Pero va, suerte. Con todo, dale, con todo. Fuera nervios que ahí te va a ir de lo mejor. Sí, muchas gracias. Sí, también. Así que... ¡Gracias! 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 Más en el reportaje, aquí en el Centro Escolar INSA, en el Show de Talentos, tenemos a uno de los participantes. Contanos, ¿cuál es tu talento que vas a demostrar en el escenario? Bueno, pues, mi talento es un poco de rap romántico para todos aquellos verdamantes del arte urbana. Lo único que es lo mío es un poco diferente porque me baso más en lo romántico. Bueno, también contanos un poco acerca de qué número de concursante eres. Yo soy el número 7 y, bueno, esperando dar un buen show, ¿verdad? Y también esperando que le agrade a las personas. Y, bueno, pues, ahí tengo una sorpresa para cierta persona y ojalá que le guste. Bueno, ¿y qué canción nos vas a deleitar? Bueno, pues, es una canción la cual fue inspirada por mi novio, ¿verdad? Yo también con Underground Music, Mandatario Records. Y, pues, ahí vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, quédense en sintonía del reportaje, pues, ya ven que aquí abunda lo que es el talento. Así que, continuamos con más. ¡Chao, no, talés! ¡Va! ¡Hice el rezo! ¡Una depresión de amor! ¡Ajá! ¡Esa canción! ¡Para mí, princesa! ¡Hice el rezo! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!